...en línea, 9 Micrus, que es la coordinadora de campaña de bosques de Greenpeace. Un gusto en saludarla, tengo usted buen día, ¿cómo le va? Sí, ¿qué tal? Buen día. Bueno, a ver, cuéntenos, ¿cómo ha sido esto? Bueno, nosotros realizamos esta actividad en el marco de lo que estamos publicando un informe que se denomina el sacrificio de los bosques del Gran Chaco. Este informe da cuenta de que la ganadería en los últimos cinco años en Argentina está avanzando sobre los últimos bosques de la región chaqueña a un ritmo muy, muy acelerado. Para ganadería intensiva se está desmontando el doble de lo que se está desmontando para agricultura. Entonces, estamos señalando en este informe a los principales responsables, que son grandes ganaderos de grandes empresas, que están exterminando el bosque. A su vez, esto va ligado a una campaña que tenemos en defensa de los últimos 20 yaguaretés que habitan la región chaqueña de Argentina, por la cual nosotros hemos presentado un amparo hace un par de semanas a la Corte, en representación de Yaguareté, para tratar de garantizar su supervivencia. Claro. ¿Ustedes estuvieron mucho tiempo preparando esto? Sí, todas las actividades de Greenpeace son actividades planificadas. Tratamos de que sean acciones impactantes, creativas. En este caso, desplegamos carteles en la sociedad rural para denunciar públicamente como hacía la expansión de la ganadería en el norte. Y realizamos esto en este escenario durante el discurso del presidente de la sociedad rural por ser una situación de gran exposición pública, de gran visibilidad, ¿no es cierto? Siempre buscamos lugares emblemáticos, en este caso la sociedad rural es un espacio insignia de la producción ganadera y muchos socios, grandes ganaderos, principalmente de acá, ahora tenemos denunciando en la provincia de Salta a la empresa Cresur, son socios de la sociedad rural. Concretamente, la sociedad rural en las provincias donde hay mayores desmontes en zonas incluso protegidas, están siempre bregando porque se derogue la ley de bosques, se derogue el ordenamiento, se cambie el ordenamiento para avanzar sobre los últimos bosques protegidos. Entonces, nuestro mensaje iba allí y nuestra campaña es para denunciar esto. No era algo directamente hacia, digamos, el presidente de la nación que estuvo en ese acto, sino que claramente el mensaje es hacia la sociedad rural y hacia los ganaderos. Noemí, en lo práctico resultó impactante porque fue una apuesta de película prácticamente, porque fue milimétrica y perfecta la apuesta también. ¿Cómo se les ocurrió hacer algo así que daba toda la impresión que estaba muy programado? Sí, bueno, cada actividad en Greenpeace es muy planificada, no solo en cuanto a lo que queremos mostrar y cómo queremos impactar con el mensaje. Greenpeace tiene mucha historia en este tipo de actividades. Esta ya es una actividad que se había realizado en otra oportunidad en Europa. Y, bueno, lo que hicimos fue usarla por primera vez acá en Argentina. Siempre hacemos nuestras actividades de manera pacífica, cuidando a nuestros activistas, cuidando también a quienes reciben el mensaje. En este caso, no pretendimos de ninguna manera infundir temor público ni hacer ningún tipo de desorden. El tema de la seguridad, eso, bueno, no nos corresponde a nosotros opinar, porque nuestro trabajo principal es en este momento llamar la atención hacia la situación de los bosques en un lugar donde señalamos a los principales responsables de estos crímenes. Está clarísimo. Noemí Cruz, lamentablemente se nos termina el programa, pero no queríamos dejar de conversar con ustedes. Le agradezco muchísimo que haya dialogado con Radio Universidad y Canal 10 de Córdoba. Muy buen día para usted. Gracias a ustedes y invitamos a los que quieran apoyar la campaña para salvar los últimos 20 yaguaretés del Chaco, que se sumen a través de nuestra página, firmando, apoyando esta petición. Gracias, que tengan una buena jornada. Hasta luego. Gracias. Noemí Cruz, la...